El día de hoy, tienes que darle like a este video porque si no te lanzaré mi telaraña ¿No le quieres dar like? Ok, te lo advertí, te voy a lanzar mi telaraña 3, 2, 1, ¡pum! ¡Wow! ¡Jujú! Te lo dije, te lo advertí Y bueno, la verdad me ayudaría muchísimo que le des un like a este video porque estamos a poco de llegar a 3 millones de seguidores Eso sería lo más épico de la historia, así que en este momento considera suscribirte al canal Para que lleguemos al final de año, 5 millones, sin más que decir Y muchas gracias por el apoyo del canal, podemos comenzar este video ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Woohoo! Miren nada más con quien estamos el día de hoy Con nada más y nada menos que... El Tito Spiderman ¡Woohoo! ¡Vámonos de aquí gente! Porque el día de hoy nos estaremos rompiendo la mayor cantidad de huesos posibles Y para ser exactos, 800 huesos el día de hoy con Spiderman Hemos llegado a la zona donde vamos a probarnos cuántos huesos nos podemos romper Primero yo creo que me voy a lanzar aquí, ¿verdad? Ok, no se te olvide sacar los poderes Vamos a intentarlo, 3, 2, 1 ¡No! ¡Pum! Ok, ok, me he roto 30 huesos Oye, ¿y los poderes? No me lo puedo creer, pero ahora vamos a intentarlo de una manera mucho más épica Así es, me voy a lanzar de este risco Para ver cuántos huesos me rompo Pero antes, ¿qué tal que si lo pruebo en el agua? ¡Uh! Esto estaría bueno Vamos a intentarlo en el agua Me pongo por acá ¡Cholo! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Wow! 88 huesos rotos Bueno, no son tantos la verdad, está bien Pero ahora sí vamos a intentar lo bueno Que es subirnos por aquí ¡Y lanzarnos! ¡No! ¡Los poderes! ¡Los poderes! ¡Tres! ¡Pum! ¡Oh! 239 huesos rotos ¿Pero qué te pasó, crack? ¿Estás bien? Veo que no puedes caminar ¡No! ¡Pobrecito! ¡Wow! Hemos llegado a un lugar nuevo donde intentaremos rompernos O bueno, intentando rompernos los huesos Y miren nada más esto Es cruzar por ese pequeño hueco Esto va a ser demasiado complicado Pero no imposible para el Tito Spider-Man Ok, ahí estamos Un poquito más, un poquito más ¡Ahí está! Ahora sí vamos a intentar esto ¿Creen que salga bien? Yo la verdad no Yo la verdad no Pero bueno, vamos así ya Vamos a rompernos los huesos En tres Dos Uno ¡Sí pasó, eh! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡No! No me lo puedo creer Ni siquiera llegué a probarlo Pero bueno Se preparense para el impacto ¡Pum! ¡Wow! 268 huesos rotos No me lo puedo creer Vamos otra vez contra la plataforma Vamos a ver qué sucede ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No por! Vamos cayendo 368 huesos ¡Pum! 444 huesos rotos ¡Oh! Eso que sí Estuvo épico ¡Wow! Miren nada más Lo que hay ahora Enfrente de mí Así es Vamos a intentar rompernos Los huesos que nos quedan En este lugar Bueno, no prácticamente todos Pero sí la mayoría De serme mucha suerte Vamos a intentar a ver Hasta dónde Llegamos De serme suerte por favor Voy a intentarlo ahora mismo Vamos a ver qué tal nos va Ahí viene Y salimos Ahora sí ¡Oh! Cuidado con la hélice ¡Uhú! Ahí está Justo a tiempo Justo a tiempo Y no me roto ningún hueso Eso está increíble Ahora nos subimos por aquí Y vamos a ver A ver qué tal nos va En la escoba de Harry Potter Vamos Ahí lo tenemos Y ahora sí ¡Uhú! Caemos perfectamente en el lugar Y ahora no me roto ningún hueso Eso de verdad Que es de admirarse Y ahora Vamos a ir por aquí Hacia dónde estamos yendo La verdad es que no lo sé ¿Qué rampa es esta? ¡Vámonos! Con la super escoba voladora Y hemos llegado Al lugar donde probablemente Ahora sí Nos vayamos a romper Todos los huesos Miren Ese me gusta demasiado Y ahora sí Vamos a ver ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Oh! Casi Agarramos ese super ultra mega Recontranitro Para llegar A estas hélices gigantes Ahora mismo Ahí están La saltamos Y lo tenemos A la perfección ¡Uhú! ¡Bum! ¡Wow! Me he roto unos huesos ¿Eh? Nada mal Ahora hemos llegado A un punto complicado Paso por aquí ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y ahora tenemos que llegar hasta allá Creo que no lo voy a lograr Gente Creo que no lo voy a lograr Se viene un super ultra mega golpe Por favor Dime que no Dime que no Voy a saltar antes Voy a saltar antes ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Wow! 509 huesos rotos ¡Qué suerte tuve! Ahí viene la policía Yo no fui Yo no fui gente ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eh! ¡Solo! ¡Solo! ¡Eh! ¡Eh! No entiendo absolutamente nada ¡Hola Patricio! Bueno eso Está demasiado Extraño Diría yo Y bueno Tengo que agarrar un vehículo Al parecer Eso es todo Tano Sigue bailando Vamos a lanzarnos Con 509 huesos rotos ¿Pero qué es esto? Es una super rampa gigante ¡Oh no! ¡Machis! ¡Vean la barra! ¡Cómo se va rompiendo huesos! ¡No! ¡Es increíble! Voy a intentar detener la camioneta Ahí está Ahí está La he parado ¡La he parado! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! Ahora sí ¡Ay! 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 He logrado detener la camioneta Pero bueno La barra se ha parado En esos huesos rotos ¡Uh! ¡Qué alivio! Pero ahora me falta llegar Hasta esa parte morada Bueno Esos huesos rotos Van a seguir aumentando Y así que ¡Vámonos! Cuidado con la hélice ¡Uh! Lo me ha salvado Por casi nada Bueno Creo que la verdad No va a llegar esta camioneta Le voy avisando al dueño Que me la prestó Que se llamaba ¿No? Ya estamos a nada De llegar Un poco más Y ¡Bum! ¡Wow! ¿Cuántos huesos? Me he roto La verdad Vean eso 635 huesos rotos ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Yolo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Sobrevive! 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 ¡Bum! ¡Wow! ¡Wow! 692 Huesitos Rotos ¡Uh! ¡Qué alivio! Así es Ahora vamos a subir Uno de estos pilares Que Son tres Este es el que más Podría rompernos Los huesos Entonces Yo creo que es el que Vamos a probar Ahora mismo Siendo Spider-Man Este podría ser un buen lugar Para rompernos los huesos Vean esto Imagínense la caída Podría ser demasiado Catastrófica Pero bueno ¿Qué tal? Que lo intentamos Ahí vamos Sin nada Sin ninguna ayuda Ahí está ¡Bum! Hemos caído perfectamente bien No los hemos roto Ningún hueso ¡Oh! Eso es Muy épico Ahora Vamos a subir este Vamos a ver ¿Qué tal los va? Y a ver si nos podríamos romper Algunos huesos Ahora sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! Esto es mucho más alto ¿Cuántos huesos creen que se va a romper? Spider-Man Pues bueno Vamos a lanzarnos de aquí Voy a intentar caer en el hueco ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! 738 huesos rotos La verdad es que yo quería caer ahí No me lo puedo creer Ahora sí Vamos a intentarlo Vamos a ver qué tal caemos Nos lanzamos ahora mismo ¡Ahí mismo! Vamos en caída Vamos en caída Gente Esto puede terminar muy mal ¡Vamos! ¡Wow! 700 883 Huesos Rotos ¡No, Spider-Man! ¿Qué te pasó? Ya está malito del pie Vean esto Cómo camina Pobrecito Es que miren eso Nos lanzamos desde allá arriba Pero bueno Aún puede caminar, ¿verdad? Estamos a nada de llegar A los 800 huesos ¡No manches! Vean esto Desde dónde nos lanzamos Y aquí está un señor En el mero risco ¿No? En la mera orilla Nunca se ponga en la orilla Porque les podría pasar esto ¡Oh, no manches! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Spider-Man! ¡Los poderes! ¡Vamos! ¡No! ¡Pum! Vamos a un lugar Donde probablemente Me romperé Absolutamente Todos mis huesos Voy en un avión Porque quiero que esto sea épico Tres Dos Uno Ahora mismo ¡Pum! ¡Eh! Perdió Lala ¡No manches! ¡Oh, no! ¡Spider-Man! ¿Por qué te saliste? ¡No! Me lo puedo creer ¡250 huesos rotos! ¡Wow! Me he salvado ¿Eh? Me he salvado De algo muy catastrófico Pero no ¡Oh! ¿Voy saliendo? ¡Wow! ¿Qué onda? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡430 huesos Me he roto! ¡Increíble! Me he colocado Me he colocado Un camión blindado De la nieve Vamos a ver Si llega a resistir Absolutamente Todo esto A este lugar Donde podría ser El final Del hombre araña Vean el camión Vean el camión Que me he conseguido Para mi última prueba Vamos a intentarlo Vamos por aquí Se puede gente Me la juego Vamos a ver ¿Qué tal nos va En nuestro destino final? 3, 2, 1 Ahora mismo ¡Wow! Vamos Ningún hueso Hasta el momento Ok Vamos saltando Nada más Perfecto No ha pasado nada Pero una vez Nos metamos Allá adentro Va a ser Nuestro final Completamente ¿Verdad? Eh, sí ¡Sí! ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Wow! 628 huesos rotos Pero ¿Qué locura es esta? Me he salvado Estoy de nada De perder 800 huesos Y como acto final De este evento Saltaremos De este puente ¿Están preparados? Pues Vamos ahora Ahora mismo Cae bien Cae bien Por favor ¡Oh! ¡Bum! ¡Wow! Y hasta aquí El video del día de hoy Nos hemos roto Un montón de huesos El día de hoy Así que si te gusta el video Regálame un like Ahora mismo Suscríbete al canal Para que formes Parte de la familia Más épica De la historia Y bueno Nada Hasta aquí el video del día de hoy